hola chicos cómo están espero que estén bien en este vídeo quiero decirte como yo creo 52 parcelas en un día también voy a mostrarte las herramientas que yo tengo para poder conseguir esta cantidad de parcela en un solo día que yo sé que no estaría fácil fíjate aquí tengo el cliente de chía ahora mismo actualmente yo estoy creando parcelas originales porque ustedes saben que cuando salgan los protocolos de red de esta parcela va a haber que cambiarla pero qué pasa que ya hay pool que están operando como es hpool lo estoy probando y hasta ahora me ha ido bien también estoy probando se llama chía core en el cual tú no tienes que entregar tus palabras secretas y recuerda que si tú decides meterte en hpool eso está bajo tu responsabilidad es decir yo no le digo a nadie que se meten en ese pool porque es algo que no es seguro al 100% y si tú decides hacerlo está bajo tu riesgo pero en este caso voy a decirte cómo yo puedo crear 52 parcelas en un solo día cuando digo un solo día es 24 horas por ejemplo de 12 a 12 de la noche más o menos aproximadamente yo te puedo hacer 52 parcelas voy a empezar mostrándote cuál es equipo yo uso y también voy a recomendarte para que si tú decides hacerlo también si tú decides invertir sepa bien en qué te estás metiendo porque muchos de estos equipos que yo tengo lo tengo desde hace mucho desde hace e inclusive chía no soñaba con salir o yo mismo no tenía conocimiento de esta cripto moneda y por eso me serve porque muchos de esos productos yo lo conseguí a un buen precio mira primero te te muestro los equipos y luego te muestro la configuración la configuración que yo que es la que más me da resultado a la hora de yo crear parcela y siento que mi pc termina rápido rápido comparado con el tiempo que tú puedes durar creando una parcela de hecho mi hijo tiene una pc con una i7 y yo intenté crear parcela con la pc de mi hijo y dura 24 horas creando una sola parcela 24 horas creando una parcela o sea digo esto para que ustedes sepan que no es tarea fácil de tu poder crear parcela mira voy a entrar aquí aquí esta es la tienda donde yo compro normalmente se llama micro center y fíjate aquí ese disco lo compré yo en julio perdón en abril 7 fíjate compré en vez de 1 compré 2 qué pasa que en mi vídeo anterior yo dije que yo tenía el samsung el samsung te voy a mostrar que también es muy bueno perdonen perdonen este el samsung samsung 970 plus este este disco yo tengo en la otra pc yo tengo de 2 teras de este disco duro y me va muy bien o sea yo pudo crear parcela puedo crear 7 parcelas y 7 o sea en un día puedo sacarle 14 parcelas a un disco de 2 teras como este este y el que estoy usando actualmente es este fíjate el precio actual cuesta 319 dólares y bajaron 50 dólares fíjate le hicieron 50 cuando yo lo compré en abril para que ustedes vean cómo van los precios de los discos miren 214 dólares compré en vez de uno compré dos y gracias a dios que compré dos porque estos discos son brutales fíjate ahora mismo 214 214 y ambos lo compré el mismo día míralo aquí y compré también esta tarjeta de red me acuerdo así que compré esta tarjeta y miren cuánto cuesta ahora en junio o sea le aumentaron ciento y pico de dólares más porque te costaba 370 dólares fíjense lo brutal y lo rápido que están aumentando los precios de los productos algo importante sobre este disco sólido es que es un NVMe y también va por 3.04 fíjate aquí en PCI Express 3.0 a 4X y corre en velocidad de lectura y escritura de 3200 megavits por segundo ven que es un disco muy rápido y me ha dejado sorprendido esta es la primera herramienta que yo tengo tanto este como el Samsung 970 que los tengo de 2 Tera porque de 1 Tera apenas tú puedes sacar dos parcelas tienes que dividir 239 verdad por 1 Tera y aproximadamente puedes sacarle unas cuatro o tres parcelas a uno de 1 Tera si es de 2 pues mucho mejor también voy a decirte la vida útil de estos discos y los discos se someten a una dura a una dura prueba de rendimiento cuando esto estás haciendo las parcelas que de esto voy a decirte he estado investigando no voy aquí a darte numeritos ni nada pero he estado investigando de cuánto poder cuando cuánto puede ser la vida útil de un disco de esto y te voy a hablar específicamente de este y del Samsung por si decides meterte más o menos tengo una idea de cuánto te puede aguantar un disco como este repito son de 2 Tera yo te estoy presentando este como prueba que es el plus pero es de 2 Tera mira en Amazon cuesta 309 dólares mira está bien está en buen precio porque yo compré uno y me salió en 400 dólares o sea que aquí en Amazon cuesta vamos a decir 80 dólares menos y esto con el tiempo se van a poner súper súper caro pero bien ahora voy a presentarte mi pc voy a presentarte mi pc a ver a ver aquí está miren miren lo loca que es mi pc miren yo estoy tengo dos pantallas tengo estas dos tarjetas minando exterior abajo fíjate cuánto mega hash me está dando a ver a ver cuánto me está dando rayos aquí está me está dando 31 y me está dando 28 o sea me está dando muy poco porque le estoy metiendo esta carga una vez que yo cierre todo esto que de hecho lo voy a cerrar porque abusador tú estás minando tienes el obs tiene doble pantalla le estoy metiendo una carga demasiado brutal pero mira mi equipo tengo un procesador ryzen un 59 50 x con 16 núcleo 32 y lo tengo 64 gigas de ram es importante que ustedes sepan cuántos hilos tiene su procesador es importantísimo porque porque a la hora de tu crear los blogs tienes que saber cuántos y lo le va a meter al principio yo me enredaba todo con eso de los hilos pero ya yo sé qué debo hacer entonces cierro aquí miren mis discos como están porque yo creo parcela rápido miren miren están llenos entonces míralo aquí voy a crear parcela no antes de crear parcela tengo que mostrarte acá fíjate aquí tenemos 2 teras y 2 teras este que está aquí o mira este tenía tenía archivos acá no sé que borrar los archivos temporales ya que borrarlo bueno me dice que se está usando me dice que se está usando pero podemos hacer lo siguiente para no complicar no vamos formatearlo porque no hay nada ahí no hay nada formateamos lo formateamos y bueno me decía que había algo en proceso ojalá y no se dañe el disco aquí grabando el vídeo bueno ahí está ahí está entonces este yo tengo algunos archivos acá pero yo estoy metiendo archivos temporales aquí porque son de 2 teras y lógicamente yo tengo le puedo meter a esta máquina lo que soporta mi procesador porque si le meto más de los hilos que tengo pues eso puede traerme algún problema cuál es mi configuración y como yo saco 52 parcelas por día pues vamos arriba yo vengo acá selecciono 32k selecciono 7 parcelas porque 7 parcelas si dividimos por ejemplo si dividimos para que ustedes tengan una idea 1800 mil 1.8 verdad 1.8 teras que vendían siendo 1800 gigas dividido entre 239 que es lo que tú necesitas para los archivos temporales mirar lo que te queda ahí 2 29 Virginia eso te da 7.5 parcelas en ese disco pero yo pongo siete para dejar algo descartidos y que el disco no vaya tan forzado pero vengo aquí seleccionó 7 seleccionó en paralelo sección aquí mostrar opciones avanzadas y aquí es importantísimo la memoria ram la memoria ram yo tengo 64 gigas pero yo por lo regular lo dejo así no le aumento esto no lo toco lo que sí pongo son tres hilos le pongo tres hilos porque si tú calcula 7 x 3 21 hilos es decir que esas siete parcelas se van a estar chupando 21 hilos pero vengo acá selecciono el disco donde va se van a crear los archivos temporales que es este lo selecciono y luego selecciono la carpeta donde a ver a ver a ver miren qué lío tengo yo aquí miren toda selección en el escritorio un tercer disco que yo tengo también es m.2 miren lo selecciona aquí en el escritorio y le doy a crear fíjense mientras nosotros estemos hablando acá ustedes van a ver la velocidad miren ya me dio un 1% es una barbaridad los rápidos que trabajan estos discos son una marca extraña es una marca que yo no había usado esta pero me han dejado sorprendido en cuanto a los resultados porque fíjate los rápidos que se crean las parcelas mira ahora mismo me dio un 1% esto esto es una barbaridad de los rápidos que van dato importante yo lo mando al disco se porque ese disco se también es un disco m.2 corsa y corre a cuatro mil y pico de megabytes por segundo es un disco que me costó muchísimo dinero cuando salió entonces ustedes saben que cuando las parcelas finalizan mi cámara se está moviendo ahí pero no importa esperen se pueden quitar esto ustedes saben que cuando las parcelas finalizan el moverse de es de mover los archivos temporales o el archivo finaliza finalizado moverlo desde ahí hasta el otro disco si no es un disco m.2 también eso dura una eternidad porque recuerda que tú estás moviendo 1 2 3 4 5 6 7 8 700 gigabytes que no estaría fácil mover 700 gigabytes no mi cámara está como loca espérate mi cámara se está volviendo loca aquí a ver la voy a poner un poco más chiquita no pasa nada no lo que va a hacer que la voy a apagar si la voy a apagar vamos quedamos sin cámara entonces fue más yo hago voy a agregar más parcela voy a agregar más entonces yo agrego 5 parcelas más y también la pongo en paralelo pero en este caso le dejo dos hilos porque si tú calcula 2 x 5 10 ahí tengo literalmente los 32 hilos y le dejo justamente esta cantidad de ram selecciono el segundo disco selecciona el segundo disco que está aquí el presente tep y le doy aquí a temporales y vuelvo y pongo en el se que también es un disco rápido para que se haga el copiado rápido de las parcelas lo pongo aquí y le doy a crear ve ahí van en paralelo y ahora serían en vez de 7 serían 12 parcelas puede hacer que ahora hay un baño un poquito lento porque ustedes saben que yo le estoy metiendo la carga a la pc donde estoy grabando doble pantalla estoy usando el obs estoy usando ustedes saben que todo esto consume recursos todo esto le da en la madre vamos a decir a la pc ahora y hay ustedes están diciendo al después tú solamente estás haciendo 12 x 12 22 parcelas 24 parcelas por día no entonces fíjense qué pasa que yo hago 12 x 12 perdón 12 más 12 son 24 pero qué pasa que yo tengo ya pone la cámara qué pasa que yo tengo un segundo pc qué pasa con veces yo tengo un segundo pc y tengo mil acto entonces que yo hago ahí yo pongo en mil acto pongo 7 y en la otra pc pongo 7 el cual esas dos veces tienen cada una tienen discos de 2 teras y esto me permite yo poder crear 7 y 7 que en un día me dan 14 entonces si sumamos para que usted en una idea si sumamos 24 aquí más 14 de una pc más 14 de otra pc en total por todo el día por los 24 por las 24 horas del día yo puedo tener 52 parcelas así que yo sé que más de uno va a desiguales pues lógicamente con la potencia que tiene pues así tú puedes crear parcela pero es importante que ustedes sepan que si tú forzas tu sistema si tú forzas el sistema le metes más hilo de lo que tú tienes eso lo que va a hacer es que va a frizar el proceso de crear las parcelas yo te recomiendo que cuente tu cantidad de hilo por ejemplo si tu procesador nada más tiene seis hilo crea una sola parcela por día y por de tres porque colocando tres hilo fue que yo pude ver que me daba más velocidad si yo colocaba por ejemplo cuatro parcelas y a esas cuatro parcelas le ponía cinco hilo me daba más tiempo de lo que yo puedo crear es decir no sé por qué con tres hilo siempre se va como más rápido con tres y dos hilo yo siento que las parcela y es mi caso no yo siento como que se crean mucho más rápido yo sé que también van a decir no ale pero tú estás creando esto de verde porque no han salido todavía los blog los blogs en el cual tú vas a poder que se yo moverlo de una pura a otro pero mientras tanto yo estoy ganando algo de dinero en h pool de hecho ya yo hice un vídeo donde estoy mostrando cuánto dinero yo gano en h pool y para todo perdido algo ganado y lo que yo voy a hacer es que cuando ya suelta el protocolo pues voy a crear las parcelas nuevas y la voy a crear al paso a mi ritmo no lo voy a agarrar y voy a estar haciendo las parcelas de una vez y en las parcelas originales que son estas las parcelas originales que nosotros estamos creando hasta este momento pues es con esta yo sigo mirando o en h pool o sigo mirando en chia core que me están pagando algo por esto ahora mismo yo estoy ganando entre unos 10 a 12 dólares por día más los teras que me faltan por llenar porque actualmente me faltan alrededor de unos 60 o 70 teras que tengo pendiente por llenar que sumando eso serían como unos 20 casi 30 dólares por día que no está nada mal esto sería el mes unos 30 dólares 30 por 30 serían como unos 900 dólares a cómo está el precio ahora mismo de la moneda no porque ustedes saben que con el tiempo esto puede subir se puede duplicar el precio actual del chía y de todas las criptomonedas que tenemos fíjate ya llevan un 1% literalmente se están emparejando y una vez que yo apague el obs que yo deje solamente esto trabajando pues me va a ir mucho más rápido así que si eres nuevo en este canal espero que esto te haya ayudado suscríbete si eres nuevo regálame un like regálame una suscripción para yo poder seguir haciendo vídeo como éste voy a dejarte un enlace donde hablo de h pool y cuánto me ha ganado también voy a dejarte un enlace donde estoy mostrando chia core lo fácil que tú te puedes meter en chia core así que ya sabes este es Alex minjeti en un vídeo más y te veo en la próxima entrega y él y mi cámara se está volviendo loca mi madre bye bye hasta el próximo vídeo